Perreo, 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 a ese burile se falta lija, lija, perreo, 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 a ese burile se falta lija, lija, perreo, 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 pégate, nena, dale, perreo, 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 eh, si no te pegas no vale, boom, déjate llevar por aquí y el ene, ay, tu plo, plo, plomo y este es fe, ay, Camso, como un nene de keal, mi cariño son como los pros del pedal, guayala, guayala, ahí, esa gallina está pidiendo pa' ir, ese pato, sácalo de raí, dale, guayala, guayala, ahí, boom, chócale el burile, a esa gata, dale, chócale el burile, 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 a esa gata, dale, chócale el burile, 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 ch Chócale el burri, chócale el burri, chócale el burri, chócale el burri, chócale el burri. Ulva está en la salida, que ya es comida, y anda suelta y decidida. Ella para el tránsito de la avenida, y en el caserío está querida. Por ese burri le hace falta díja, díja, sin el tío que le díja, díja, díja. Si te ligan por la red, díja, este ángel y Ulva lo saben, díja. Perreo, 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 cállate, nena dale. Perreo, 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 si no te pegas no vale. Solo mírame, Tony Dice. Solo mírame, la misión. Solo mírame y dime que sí. Después del primer beso, lo demás será fácil. Solo mírame y dime que sí. Después del primer beso, lo demás será fácil. Vigil de que te mueres de las ganas. Tratas de disimular, pero lo noto en tu cara y no lo escondas más. Y suéltate ya. Oídate del tiempo y déjate llevar. Solo vente una aventura y no te arrepentirás jamás. Solo mírame y dime que sí. Después del primer beso, lo demás será fácil. Pero solo tú, que sí, que sí. Yo te encamino al sexo peleando. Pero solo tú, que sí, que sí. Poco a poco te haga el amor en mi cuerpo. Yo no. Dime que sí. Dime que sí. Dejame y te dice conmigo temprano. Demasiada la pasión. Y mis labios quieren quemar los tuyos. Dan otra noche calentándonos. Bañados en sudor y sofocándonos. Rosándolo y de cuerpo azotándolo. En mis canas de casa renotándolo. Tu quieres duro. Dale duro, papi y dale más duro. Tu tienes duro, papi y dale más duro. Tu quieres duro. Dale duro, papi y dale más duro. Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro En esta noche te doy duro, duro te doy en lo oscuro Duro nos pillamos contra el muro Váyame en la pala y pudo con el seguro Si tu gato se me abroca con ese me curo Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya Esto no se acaba hasta que tire la cobaya Para iguaya, patita chocate con la baile Y ya tenés zorra pa' cobrarte to' la pala ¿Cuál es tu risa? Si yo soy tu hombre desde niña Culeca, no franteca, tú eres marrueca Dile a tu gato que yo no corro con jueca Y ando con el combo de los rompes discotecas Y ando con el combo de los rompes discotecas Y ando con el combo de los rompes discotecas Y ando con el combo de los rompes discotecas Y ando con el combo de los rompes discotecas Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Dale duro pa' olvidar el más duro Héctor el Bambino En la misión Espere pronto Baby rap Con la unitud Los verdaderos Rompe discoteca